Me llamo Antonia de Ipeñarrieta, señora de la casa de Ipeñarrieta en Urrechu, donde nací en 1599. Soy de noble ascendencia, como podéis comprobar por mi apellido ilustre, y oriunda de Villarreal de Urrechu, provincia de Leipuzkoa. Mi padre, respaldado por la fortuna familiar y tras emprender estudios universitarios de derecho, se desplazó a la corte y entró en el servicio real. Mi madre también se llamaba Antonia, como yo, Antonia de Galdós. Tuvo cuatro hijos, mi hermano mayor Pedro, caballerizo de Felipe IV y caballero de Calatrava. Bernardo, consejero de órdenes y de Castilla. Antonia, que soy yo, sin cargos ni títulos, pero bien casada, eso sí, en primeras y segundas nupcias, con dos consejeros de Castilla nada menos. Y finalmente mi hermana María, monja carmelita en Madrid. Cercana a la corte, debido a la posición de mi padre, formé parte de los servidores cualificados de la corte, estamento al que aspiraba el propio pintor Diego de Velázquez, autor del retrato que ahora estás viendo. Así, fui dama de honor de la reina consorte de España, Isabel de Francia o Isabel de Borbón, y sirvienta de la casa de Baltasar Carlos, príncipe de Asturias. El niño que estás viendo conmigo es mi hijo Luis Vicente del Corral y Arellano, que tuve con mi segundo esposo. Como era normal, para la mayoría de los servidores de la corte me estaba prohibido llevarlo de la mano. Nació en Madrid y no quiso seguir la tradición familiar de derecho y servicio de la monarquía de España, así que vivió alejado de la corte. Estás, ante un retrato excelente en el que Diego, el pintor, supo mostrar muy bien nuestro rango y posición. Uno de estos detalles es que aparezco retratada apoyando mi mano izquierda en una silla. Esto, lejos de ser un dato gratuito o un simple recurso compositivo, es una clara alusión a mi derecho a sentarme, dada mi alta posición en la corte madrileña. Lo que mi hijo lleva puesto es un faldellín. ¿Sabéis lo que es? Se trata de un delantal de seda traslúcido. Lleva también una campanilla colgando en su cinturón. Eso es un amuleto que hacíamos llevar a los más pequeños para su protección. Como veis, es un retrato de gran calidad del que se deduce la sabiduría y habilidad artística de su autor. Y aunque los expertos dicen que el retrato de mi esposo don Diego es superior, a mí me sigue gustando más este.